¡Santaña! Javier, coméntanos, ¿cómo viviste esta sustancia de triunfo, obviamente? Bueno, contento, ni más de contento, es un gran compromiso, participar en la siguiente etapa y preguntar todo lo mejor para seguir clasificando. ¿La siguiente etapa dónde se llevará? En Trujillo, con Amazonas, San Martín y Lamballecos. ¿En cuanto al tiempo, dime, estás con mejor récord que los de otros lugares? Bueno, la verdad que de otros lugares todavía no sé qué recorrer. Con los contrincantes que vas a tener, no te has enterado un poco de los tiempos. Pero tu tiempo, ¿cuál es el tiempo que le habre? Lo que dice nuestro amigo Víctor, él hizo el día sábado, hizo un tiempo de 33 minutos, 22 segundos. Quiero decir que él es uno de los maratonistas que tenemos acá en nuestro distrito. Y él también tiene experiencia de haber participado en la prueba de la industria, quedando como el segundo mejor clasificado, porque el primero fue Norberto Cochea, él por la edad no ha podido participar. Yo creo que con el tiempo que ellos tienen, estamos seguros que ellos van a hacer un buen papel en este macroregional. Javier, ¿qué le podrías decir a la juventud, en este caso, que nos dan la experiencia de saber que aquí el valor de Casagrande está latente? Yo creo que todo el puerto, todos los edificios tienen sus recompensas. Que sigan practicando cualquier deporte, cualquier pueblo y el sinónimo de la gente o cualquier lugar. Gracias.